¡Fuertes las palmas para ellos! ¡Fuertes muchachos! Orquesta la rumba Así que, vamos allá a presentar Lo único que sí les voy a pedir, por favor Sigan en nuestras redes sociales Que eso es muy importante Cuando graban sus fotos, sus videos Arroba la casa de la negra Rosy Salsa En el Facebook estamos como la casa de la negra Nera Rosy Salsa Y si quieren Instagram de la negra Rosy Nera Rosy nada más 50 centavos la foto Así que está barato Hoy día la vamos a vacilar, la vamos a pasar bien Después de esta orquesta, viene Macarito Para presentar lo mejor de la música afro-peruana O sea, hoy día también vamos a escuchar música negra Porque estamos en la casa... ¡Bienvenidos a la casa de la Nera Rosy! ¡Bienvenidos a 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 la Nera Rosy! Y ahora sí, a disfrutar señores Que aquí llevo, vamos a irnos a la Nera Rosy! ¡La Rumba Orquesta! Y tú no dices de las llaves Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Hoy fue mi alma una pena Y me da una condena Que me castiga y me quema Saber que estoy solo en el mundo perdido Yo soy la muerte Y soy solo en la muerte Y lo de todos los cerceos Yo soy la muerte Bóscalo, bóscalo Y ese de hueso es la salsa Salsa, salsa, salsa Y como suena Arranca Martín que tengo que la muerte Bóscalo, bóscalo, bóscalo para la muerte Bóscalo, bóscalo, satisfacción Y mírale los pies Sácale los pies Y mírale los pies Bóscalo conmigo Cuyo y el que viene su freno y viene de frente Cuyo y el que viene conmierda muerte Y cuando menos te lo esperas y de repente Cuyo y el que viene conmierda muerte La muerte, la muerte, ha llegado la muerte Cuyo y el que viene conmierda muerte Te ha llegado la rosa Hoy es hoy Hoy en la luz conquista En la casa de la de la Roci ¡Demígitos! No pasa como alejando lo tuyo No pasa como alejando lo tuyo Digo un millón que quisiera Aconsegarte a tu clearly Pongan juntos y te lleve No te puedo observar tu forma tan cruel ¡Qué rico no se hagan magabuto, magabuto que no! ¡Ay, magabuto que no no! ¡Pase por mar el campo justo! ¡Muro pase yo! ¡Muro pase yo! ¡Magabuto que no! ¡Agui! ¡Agui! ¡Agui, a todas las que por mar el campo justo! ¡Hay de vida que no se hagan magabuto! ¡Pero digno, que no se quieba no! ¡Que no se quieba no! Que no se pierda, no Que no se pierda, no La tierra llenando de la mano Para que prepara mano, fuego y bomba Que no se pierda, no A esa mujer no párrala A esa mujer no párrala Que no se pierda, no Oye, la luz, ¿por qué no se pierda, señor? Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y me oye cantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Por unos ojos negros Todos que matan con su mirar Si no me miran muero Por eso canto para olvidar Por los ojos negros Con la ronda de esta Y cenare Busco un amor que me declaras ¿Por qué me abandonaste? ¿Ahora que yo voy a cantar? Ay, qué bueno va, Julita, oye, qué bueno va, Julita, porque me abandó más herida, porque me ilusió más herida. Chiquitita de mi vida, chiquitita de mi vida, de Julita, para bailar, chiquitita para gozar, Julita, Julita, que bueno va, Julita, chiquitita de mi vida. ¡Curada! Ya ha llegado el momento, de sentir comiendo, junto al bien que he hecho. Y también el momento, de arrepentimiento, con los errores que he cometido, me está cayendo. Ojas blancas en mi cabellera, mi cuerpo se sigue agotando cada día. Ojas blancas en mi cabellera, mi cuerpo se sigue agotando cada día. Y también el momento, de sentir comiendo, con los errores cometidos, me vuelan al arrepentimiento. Ojas blancas en mi cabellera, mi cuerpo se sigue agotando cada día. Ojas blancas en mi cabellera, mi cuerpo se sigue agotando cada día. Ojas blancas en mi cabellera, mi cuerpo se sigue agotando cada día. Oye, rico, rico ¿Y hay soltería o no hay soltería el día de hoy? ¿Hay soltería? ¿Dónde está la gente soltera esta noche? Oye, qué rico, por el fondo, por el fondo Uy, no me digas, así No, mala fama, mala fama Seguimos con salsa de la buena Cuando quieras, esto es La rumba, orquesta Y suena, suena Y suena bien ¡Vaya! ¡Oye! Salsa para conocedores ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Chilela, sabía que! ¿Quién te ve con mi mujer? Si no es casa, no se casa Pero el que llega a mi casa Si no es casa, no echa a correr Eso no es una mujer Eso es una triturera Tiene sueño de pantera Ya arranque de luz y fe Y si la viera ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa batonera? Peliéndome a donde quiera A donde quiera De esa manera ¡Ay, menea, 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 mene Sencilla Puedo soportar Algunos saben Suenen Y cuando quieran Chansa Para los bailadores ¿Y dónde están? Los extremos de verdad Y suenen Me regalo, me regalo Y aquí llevo La cumorteza, caballero Para ponerte a manachar Este es un día muy especial Que de todo el mundo sale a bailar Catalina no Ay Catalina Ay Catalina Ay Catalina Ay Catalina Ay Catalina Catalina no ¡Gracias! 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 ¡Séllala tu tócrica sin miedo! ¡La que te revise WhatsApp! ¡El Facebook! Y que Doña Luzi era una mujer que este aceroa que cuando tienes a las 3 de la mañana te apeta la boca y si tu llegas marecito Pointe ahora se vuelve loca Y de si no vas a parar como no te dices otra cosa Y llego de tuyo, señor, y me voy a buscar el pantalón Y yo seguro que te voy a encontrar aquí la dirección Debo que no tienes o no eres muerto ¡Vamos! ¡Me llaman, me llaman! Enseguida te voy a ganar En la chalanza de narzo Dos ruidas en el terrazo Hijo de que tienes suerte Por eso ya que son gente Que tiramos uno a la cátide Y sin tu fonte de táctide Te voy a dar tremendo un anzo Y en otro día de regalo Se queda a saludar Lo que malo es querer a una mujer Que sea celosa ¡Vamos! 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 Que lo peor aun que volga su vida Fuego en Argentines En Argentines Caliente Guay, moranta La tierra es ese cobolán Y todo suena Guay, moranta La tierra es ese cobolán Guay, moranta Guay, moranta Tierra Territorio abandonado Como Moranta Guay, 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 Roxub Powerливando guitarros Con la carretera No me fui para El Campo Ahora... Hay muchas cosas maravillosas Cantan su trino los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El burro de la rana no deja dormir Esos son tan poquitos que saben La vida comienza con su carián El burrito comienza con su pio pio Y ese agua tan dolido que uno se tiene que levantar Y ese agua tan dolido que uno se tiene que levantar Y como suena El pio 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 con el cabero pollito Y esos perros con quito no se puede pensar Con el pio 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 Y una gallina con su cacareal El pio 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 con el cabero pollito Y esos perros con quito no se puede pensar Cuando más tranquilo yo me siento Aparece un pato con su cua 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 El pio 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 con el cabero pollito Y esos perros con quito no se puede pensar Oye escuche ese corito gay ¡Clota, clota, clota! Porque salga cantado a todo el mundo Dale, toca el bailador Setenta y dos sanderos Compado, júntelo pa' que hacer yo Que salga cantado a todo el mundo Dale, toca el bailador de Venezuela y Panam Puerto Rico y Nueva York Porque sabía cantar a todo el mundo Ahora le tocaba el bailador Pártelo, baile con clave Aquí va nuestro mensaje En una rumba Todos los rúmenos Decían así Que el fruto no ¿Y cómo dice? Viene al agua Oye, que suena De corazón Y para todos los ancianos Y dice el coro No vayas de aquí Si no me te refugio, pero no No vayas de aquí Si no me vuelvo, pero no sonora Ya me queden, mueven los pies No vayas de aquí Y ahora sí Suena, suena, suena Un poder, un poder ¡Atención, atención! Ahora te cantes con él ¡Ladies and gentlemen! Digo como ustedes Directamente De Callao City ¡Angelo Tapia! ¡Destruyes a tu mar, Angelo! ¡Destruyelo ya! ¡Destruyes a tu mar, Angelo! Toma, 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 toma Tome La rumba en que está ¡Caballero, vuelven de nuevo! Vuelven de nuevo ¡Toma! ¡Destruy, destruye, Angelo! ¡Destruye! ¡Destruye! La música es con la ruerquesa, caballero, los legiones. Y para todos los veladores, 1, 2, 3. Remparado, 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 remparado. Remparado, 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 remparado. Muchas gracias, rechaza de la nena Rosy. Ya lo sabes, el boy de moda, señores. Y nos vamos. Seguimos. Seguimos. El Nazareno. Ahí, Luis. Yo estaba en un vacío. Yo estaba en un vacío. A ver lo que sucedía. Cuando ella me divertía. Cuando ella me divertía. Y empezaba a vaciar. Puse de donde una voz sin escuchar. Que el precio tiene tu coste. Se refleja la alegría. Y estar rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno. Es el Nazareno. Que te reconsejo bueno. A quien no mires a quien. A donde la mano he venido. Y si acaso me he conocido. Dale la mano también. Hazle bien a tus amigos. Y ofrecerle tu amistad. Y venga que a ti lo malo. Nunca se te acercará. Eh, eh, eh. Y cambio, todo lo malo. Contigo siempre estará. Óyelo. 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 Lanzareno me dijo. Que cuidará mis amigos. Lanzareno me dijo. Lanzareno me dijo. Que cuidará mis amigos. Que se viera dando cositas y botitas para ustedes. Oye que son mis de menos amigos. Lanzareno me dijo. Que cuidará mis amigos. Lanzareno me dijo. Que cuidar a mis amigos Encazaré, no me digo Oye, chiquito lindo de porrudo te lo me digo Encazaré, no me digo Que cuidar a mis amigos Que cuidar a mi viejita A mis amigos y también a mis primos Encazaré, no me digo Que cuidar a mis amigos Encazaré, no me digo Que río a usar Encazaré, no me digo señores Encazaré, no me digo A ver mamá Que la percusión Directamente de las quebradillas Oye, el oceano Tuvo la clave luz y también Encaz prze ¡Ustedes como? Encazaré, no me digo Que cuidar a mis amigos Encazaré, no me digo Me digo que viven Muchos manos Porque un montón Para la pelión Encazaré, no me digo Encazaré, no me digo Que cuidar a mis amigos Oye, yo te voy a interpretar estas canciones que te voy a dedicar Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par El solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Solo de mi par Solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Oye, yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Yo te voy a interpretar solo de mi par Amorable, yo quejo Soy feliz, me parto y no me Y se acabó Que no se traiga este nombre Porque esta es la orquesta Que sube y sube La Rumba Orquesta De Anthony Moreno Salsa, salsa, salsa Para ti Que la Rumba Orquesta Muy bien Y se viene Para que no vaya pegadito Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura ir a leer Sensacional Cuando salió en la madrugada Ya medio día Ya noticia propagada Y en la tarde No ha tenido olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura ir a leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y fuimos en la madrugada Ya noticia propagada Y en la tarde No ha tenido olvidada No ha tenido olvidada No ha tenido olvidada Y como dice Tu amor es un periódico de ayer Un periódico de ayer No ha tenido olvidada Oye, no ha tenido olvidada 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 Tu amor es un periódico de ayer ¡Sansero, Sansero! ¡Opa! ¡Parecido! 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 ¡Que no se te olvide! ¡Sansero, Sansero, Sansero! ¡Sansero, Sansero! ¡Sansero, Sansero! ¡Demuestran la salsa! ¡Demuestran la salsa que llevas, Dome! ¡Sansero! ¡Desalo, Desalo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh! ¡Y si quien sabe si el bonito me ayuda a screen Música ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes almas de papel Un perrotito de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te canta Un perrotito de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes almas de papel Rumba, rumba Que digan lo que quieran Qué increíble Por ser como yo soy Si siento mi manera Tranquilo y bien sereno Con la gente que yo llego Que yo comparto con tu piedra Sigo mal aquí de cualquier barrera Siempre contigo no quiero Y yo le doy salsa a los rumeros Y esto te lo comparto Vamos a la casa de la de la rocha Y yo le doy salsa a los rumeros Y yo le doy salsa a los rumeros Oye que te critiquen Oye que te critiquen que murmuren señores Que digan lo que a los sabradores Que como te cuento en la foto Y yo le doy salsa a los rumeros Oye que murmuren Oye que digo lo que quieran A mí ya no me importa la cara Que te cuento en mi campanita Las ruas por peca De Antonio Moreno Y yo le doy salsa a los sabradores Vamos a gozar no más señores Que te critiquen que lleno Que se le dé la gana Pero el ritmo de colomso Están metiendo ahí en esas golas Pero el ritmo de platón ¡Aosar! 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 Oye, que diga lo que quiera y sobre todo, ustedes lo saben, que le culpure. Oye, salen, salen de los conocedores, carrujo orquesta, que le culpure. Que diga lo que quiera, que es increíble, por ser como yo soy. Así siento mi manera, tranquilo y bien sereno, con la gente que yo tengo. Que yo comparto con tu vida, que sigo mal aquí de cualquier partida. Siempre contigo no quiero, y yo le doy salsa a los rumeros. Y esto quiero cantar. Vamos a la casa de la de la Rosita, la pata de los ríos. Ahí. Oye, que murmure. ¡Puede la mente de los sabladores! Oye, que diga lo que quiera y sobre todo, ustedes lo saben. ¿Qué dices? ¡Puede la mente de los sabladores! ¿Qué dices? ¡Puede la mente de los sabladores! Si como te cuento en la foto te le digo mi mejor Cuéganme los sabradores Oye, tu papá que estima para que estima para los señores Cuéganme los sabradores Un palazo para los sabradores Cuéganme los sabradores Qué rico con sabor, con sabor Cuéganme los sabradores Oye, que estima para que estima para los señores Cuéganme los sabradores Oye, que murmur Oye, que digo lo que quiera A mí ya no me importa la cara a las inmigres La ruta corteca, canto de nuevo Oye, que rico Vamos a gozar con más señores Qué tritín, qué pedido lo que se le dé la gana ¡Ajá! 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 a la emburra ser ella ¡Pero que usted se equivoco! Porque no aprendió a quererla ¡Pardose con su amor! Cuanto menos lo esperaba Pero que usted se equivoque Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir No puedo, oye, oye ¿Qué te puedo yo decir? Besame Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir No puedo, oye, oye, oye ¿Qué te puedo yo decir? Besame Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Él le juraba y le juraba y lloraba Él le juraba y lloraba para que le perdonara Pero yo como tu hombre su corazón para mi cama No hay más nada Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Y ahora que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Y yo era muy feliz Pero nada ha sido lo mismo la vida Desde que te perdí Que sí, que sí, decía Cristina Que no, que no, que no Que tú lo dejarás Que sí, para la experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sin seno Que sí, que sí, decía Cristina Mamá Que no, que no, que no Que tú lo dejarás Oye Camila, que te digo Que tú la perdiste Mamita buena, ¿por qué te fuiste? Si yo sé que era por ti Nunca, nunca Te puedo decirme ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Pues sí, que sí, decía Cristina Mamá Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que tú lo dejarás Ella le dijo a los llores Que la abrazó en el camino Reconoció sus errores Y quedaron con tu amigo Que sí, que sí, decía Cristina Mamá Que no, que no, que no Que tú lo dejarás Oye Camila, que te fuiste Mamá Escúchate, voy a consejo Para que suene todo Suamocito Peque Oye Camila, que me párame La bola Que sea un ratito Que sí, que sí Decía que sí Mamá Que no, que no Que no, que no Que duró de cara Ya tú sabes Ya tú lo sabes Mami Qué bueno Qué rico Que suena esto Porque tú la rumba Entonces si se pone bueno Pues sí, que sí, decía que sí la mamá Que no, que no, que no, que tú no dejarás Ella le dijo bollones, en la obra suena el camino Reconoció sus errores y quedaron conmigo Ya lo sabes, córtate bien papá, no lo vuelvas a hacer ¿Qué le pediste? Hoy es Sancel a un de bolsito 10, hoy es tremendo Vamos fuerte, fuerte para Flavia Vamos a ti Dale Felices deseamos a ti Báiganos, báiganos, báiganos Flavia, con mucho cariño En la casa de la nena Rocia, júntalo Y tres, una, cuatro ¡Dónde lo v-!